Voy a compartir un micro relato que ya me ha dado muchas alegrías. Se llama Calibre 38. Pasamos a la narrativa. Les sé contar lo que le sucede a los personajes. Te imagino a Cristiano Espeleta abriendo la puerta de la cocina con suma delicadeza y al toque plastillando dos veces hacia el bulto que le da la espalda. Ahora les presento el citado y asustado bulto. Polixena Terra Nova de Espeleta, quien prepara el almuerzo como todos los mediodías del almanaque de su vida. La primera vara fulmina la cacerola de acero inoxidable. Esta se desparraba junto al Calibre 38 sobre la mesada, la mesa, las cuatro sillas, el delantal, la collera azul con flores blancas y el suelo de baldosa frustrada. La segunda vara, la que se desvía por el temblor de la mano de Tiziano, entra por el ojo derecho del abuelo. Descansa en paz el abuelo Terra Nova con su sonrisa bondadosa desde la fotografía colgada en una de las paredes entre la ladera que todavía sigue y el lavarropa que hace tiempo no funciona. Pasan los segundos y polixena del pánico al estrés postraumático. Un pálido temblor baila música sacra sobre sus piernas. Bajo la dulce y casi intacta textura de su humanidad, rayos, relámpagos y recórcholes de adrenalina la estatuizan en facto insipio. Desde la calle, uno, dos, tres bocinazos y el infaltable insulto a la familia de alguien la distraen de su parálisis. Ella aprovecha para girar su cabeza hacia la puerta donde nacieron malamente los disparos. Polisano mira a Tiziano mientras le llora a San Timoteo, el santito de la humillación. En los siguientes tic-tac, tic-tac, la mujer baja y vuelve a subir sus párpados media docena de veces. Polisena tiene oficio en el arte del miedo, cotidiano y ahorra lágrimas para los sustos venideros. Punto a la puerta, un ticiano codificado, continúa, mirando a la mujer con un solo ojo, el ojo que no deja de apuntar, el ojo que acecha por las dudas, dudas que ahora no tiene Polisena. Cuando dispara hacia la puerta, su hipótesis de mea culpa, cerrando con un portazo mentiroso, otra historia a esconder adentro de la caciadora. Tan mal cosí, noticiano, tan mal. Pregunta Polisena, pero en realidad no engañan ni a la pequeña Lulú. Gracias.